Imagina una habitación con un corcho lleno de chinchetas. Todas están unidas entre sí. De forma que cuando quieres mover una de ellas, las cuerdas tiran de las que están alrededor. Imagina un grupo de fichas de dominó que al chocar, en vez de caerse, se mantienen de pie y cambian de número. Imagina un cordel, muy fino y muy, muy largo. Tan fino y tan largo que es imposible de ver. Un hilo que lo une y lo separa todo. Un todo indisoluble donde personas y sentimientos, momentos y recuerdos, risas y llantos comparten esta red infinita. Eso es el tiempo. Una fuerza que impide que todo suceda a la vez. Indescriptible para el ser humano desde el principio de su existencia. ¿Quién podría jugar a entenderlo o incluso a manejarlo? ¿Quién podría jugar a tener un cuerpo pudido? El amor es una emoción humana evolutivamente ligada a la reproducción y es uno de sus instintos básicos como especie. La investigación científica ha determinado las fases por las que atraviesa nuestro cerebro cuando se activa... Buenos días. Al aeropuerto. Estamos eligiendo libremente, pero la neuroquímica manda mucho. En la ciudad estadounidense de Rusia han establecido tres etapas en este proceso... Vamos, que no tengo todo el día. Pongas el fin, tiramos. Hecho. Hecho. Oye, escúchame. Acabo de coger un taxi. Sí, sí, ya sé que llego tarde, pero no puedo hacer nada. Me ha tocado un taxista que debe ser nuevo. Oye... ¿Has preparado la presentación? Disculpe. ¿Qué? No le he dicho que tengo prisa. Pero ¿se puede saber qué cojones hace dando la vuelta a la rotonda? Póneme. Me he saltado la salida. Me he dado cuenta. Usted dedíquese a conducir y déjase de tonterías. Nada, Mario. Los taxistas, que ya no saben qué excusa poner para cobrarte más. Pues serán nueve con cincuenta. Tenga, quédese con el cambio. Y haga el favor de no engañar a la gente por unas tristes monedas. Cada quince segundos, ciento cincuenta y tres trabajadores sufren un accidente laboral. Cada quince segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Son seis mil trescientos al día. Más de dos coma tres millones de muertes por año en el mundo. ¿Estos datos los he pedido hoy? Sí, sí. Pasa, pasa. Bueno, al centro, por favor. Al centro. Al centro. Al centro. En el centro. La crisis y los recortes han traído recortes de personal. Y hay que hacer más con menos, ¿no? Perdona, ¿qué color mejor es este o este? Es para una entrevista de trabajo. ¿El de la izquierda? ¿Tu izquierda o mi izquierda? La tuya. Pues eran cuatro con quince. Venga, dame cuatro y empazo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Laura? 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 ¿El mismo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Alto y claro. Dime. Tenemos un joven que ha pedido un taxi en paseo de Sagasta. He visto en el GPS que estabas cerca. ¿Puedes ir? Acabo de dejar una pareja por aquí. Ahora mismo voy. ¿Vale? ¿Y si te llego a decir que no puedo? Ahora mismo voy. Pretty soon. Let's go. ¿A dónde vamos? A mi lleno. A toda entera. 51. Y una explicación evolutiva. Nuestros ancestros científicos sobrevivieron a las circunstancias y fueron capaces de resistir a las casas provinciales. El bisabuelo de Atapuerca que dio un brinco al escuchar un cuchillo sobre Pocavesta fue el que se libró desde que le cayó su árbol encima. Mientras que sus hermanos menos atentos fueron cruelmente aplastados, dejando para la posibilidad unos huesos en muy mal estado. Para los cerebros de esa época hacer un zoom sobre cualquier aparente detalle negativo era una decisión. Para nuestros cerebros contemporáneos es en la mayoría de los casos un lastre que causa todo tipo de problemas. El bisabuelo de Atapuerca Aquí, aquí, aquí. Fíjate. 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 Serán 7,60. Mientras escuchaban canciones nuevas y les preguntaron cuánto pagarían por tenerlas en su DP3. Míralo. Aquel que no dormía por las noches porque se lo pasa durmiendo por el día. Encontramos numerosas canciones relacionadas con el verano como Veneno en la piel y sobre todo estas dos que hemos seleccionado para la ocasión Semilla Negra y Escuela de Calor. La movida madrileña también sonaba verano con Radio 5. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! No! ¡No! ¡Laura García! ¿O eso es lo que pensaba yo? ¿El mismo? ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero menos ocho años. ¿Qué haces en la ciudad? Estaba de paso y he perdido el vuelo. Me quedo hasta mañana. Bueno, pues, si quieres, ya tienes planes para esta noche. Me confundía. Totalmente. Al igual que todos lo hacemos al pensar Que no cambiamos la vida de los demás Míralo, está aquel que no dormía por las noches Porque se lo pasa durmiendo por el día Como era... El hombre vampiro ¿Tú dónde vas, te han arreglado? He quedado con una vieja amiga ¿Susana? ¡Diosita por los días! ¡Me das las llaves, enano! Yo también Cada vez que llevo a un cliente Entro en una rotonda Y doy la vuelta entera Sin importar qué salida tenga que coger La primera o la última, da igual La hago entera Aproximadamente 10 segundos 10 segundos en los que cambio drásticamente La vida de cada pasajero Hemos perdido el vuelo Me quedo hasta mañana He quedado con una vieja amiga ¡Mario! Dejando claro que solo existe Un único destino ¡No! 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 Según la teoría del caos, si una mariposa bate sus alas en el desierto de Taklamán, el simple acto del aleteo de sus extremidades podrá repercutir en un gran tsunami al otro lado del mundo. Visto desde un prisma mucho más sencillo. Todas nuestras acciones repercuten en mayor o menor medida en la vida de aquellos con los que nos relacionamos. Algo así como que ver esta historia habrá cambiado tu existencia para siempre, aunque tú no seas consciente de ello.